Hola, hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus hogares. Por aquí, Oscar Carcavo González, instructor de FitFolk. Una disciplina que mezcla lo que es la actividad física aeróbica, el fitness, con la aplicación de danzas folclóricas chilenas y latinoamericanas, el folklore. Utilizamos los ritmos tradicionales de Chile y Latinoamérica para trabajar nuestro cuerpo a través de la actividad física. ¿Sí? También soy monitor deportivo del proyecto Coyotec Activo 2021. El cual es ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Industria Municipalidad de Coyotec y es financiado por el Fondo Deporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Gracias a este proyecto es que tenemos clases gratuitas tres veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes, a las 19.30 horas, a través del canal Deportes Coyotec Activo. Y el día de hoy, día miércoles, nos toca trabajo 100% aeróbico a través del sistema FitFolk, en el cual trabajamos, como bien les dije, con los ritmos folclóricos de Chile y Latinoamérica para entrenar nuestro cuerpo. Sí, para la clase de hoy lo que necesitas es un espacio en tu casa para poder tomar la clase, ¿cierto? En el cual no interrumpas a nadie, ni pasas a llevar ninguno quieto, ya sea de alto o bajo valor. También necesitas ropa apta para la actividad, ojalá tu bolera, ¿cierto? Un bus, un pantalón corto, zapatillas deportivas, ojalá si es que tuvieras, ¿sí? También, muy importante, nuestra botellita con agua para la constante hidratación a lo largo de toda la clase, ¿sí? Para aprovechar el tomar un poquito, ¡salud! Eso es. También en el caso que sea necesario, solo si es que es necesario, una toallita para secar el sudor, ¿sí? En mi caso sí lo necesito porque yo sudo harto, así que sí lo voy a necesitar. Y algo muy importante que no puede faltar también son las ganas de disfrutar y de pasarlo bien, ¿sí? Bien, perfecto. Como todas las clases, vamos a iniciar con nuestra movilidad articular, activación de nuestro cuerpo, ya después de eso nos vamos de lleno con los temas de la clase de fútbol. Y, al final, la vuelta a la calma, estiramientos y la despedida, por supuesto, ¿sí? Vamos a darlo todo entonces. Vamos a preparar la música. Vamos a subir la lente, eso es. Muy bien, iniciamos. Inspiro con nariz. Exhalo por boca. Eso es. Una vez más. Inspiro con nariz. Exhalo por boca. Vamos. Una vez más. Inspiro con nariz. Eso es. Exhalo por boca. Vamos a soltar nuestro cuerpo. Eso es. Sacude cada parte de tus extremidades, superiores e inferiores. Eso es. Vamos a ir con las piernas. Liberamos tensiones. Eso es. Muy bien. Vamos a empezar con el movimiento articular de nuestras muñecas. Eso es. Perfecto. En el otro lado voy ahora. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a romper hacia los codos. Voy primero hacia un lado. Eso es. Eso es. Eso es. Bien. Dame tu luz, tu sentimiento. Eso es. Espalda derechita. Miraba hacia el frente. Eso es. Muy bien. Cambio sentido. Voy hacia adelante ahora. Eso es. Movimiento circular de la articulación de mis hombros. Voy hacia adelante. Eso es. Eso es. Eso es. Estirar arriba de mis brazos. Eso es. De manera intercalada. Muy bien. Eso es. Perfecto, chiquillos, si quieras. Junta mis escápulas atrás. Eso es. Junta mis escápulas juntos. Se vale. Vamos a ir caminando. Lo que pasa que tengamos en nuestra casa. Eso es. Muy bien. Vamos a ir caminando con nuestra cadera. Voy hacia adelante. Voy a la derecha. Voy atrás. Voy hacia la izquierda. Voy adelante. Voy a la derecha. Voy atrás. Hacia la izquierda. Dúnen los cuatro puntos. Eso es. Vamos haciendo círculos. Con la articulación de la cadera. Eso es. Ahí nomás. Voy hacia el otro lado. Voy adelante. Voy hacia la izquierda. Voy hacia atrás. Voy a la derecha. Voy adelante. Voy hacia la izquierda. Voy hacia la izquierda. Voy a la derecha. Unos cuatro puntos. Vamos a ir con la cadera. Eso es. Vamos a ir con la cadera. Eso es. Vamos a ir con la cadera. Listo. Vamos a ir con la cadera. Vamos a ir con la cadera. Vamos a ir con la cadera. Último, ahí nomás Vamos a saltar un poquito, eso es Vamos a activar los brazos Vamos a dar un poquito Perfecto, eso es, chiquillos, chiquillas Estira atrás Eso es, eso ya hace Estira atrás Estira Eso es Muy bien, ahí nomás Voy con abducción Y pierde, eso es Sube la rodilla Abre, eso es Desde centro hacia afuera Desde centro hacia afuera Desde centro hacia afuera Cambio, ahora voy con abducción Cierro desde afuera hacia adentro Desde afuera hacia adentro Desde afuera hacia adentro Desde afuera hacia adentro Eso es A ver hacia adentro A ver hacia adentro Eso es Última vez Muy bien, vamos ahora con Meta torso, me llevo la punta de los pies Y bajo, eso es Piernas estiradas Bien, así de lo más Tiradas al frente, eso es Me llevo Bajo La bajada debe ser No sonada Porque se me bajó de golpe Me va a pasar eso, que Me llevo y bajo de golpe Y que si se me hace un escalón Se me puede caer Me llevo Y bajo, y me voy a controlado Eso es Me llevo, controlado Me llevo, controlado Controlado Ahí nos vamos, vamos a soltar un poquito Eso es Vamos a ir marchando en lugar Marcho 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 Marcho, eso es Voy recorriendo el espacio y viene a la casa Marcho 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 Eso es Si yo solamente te reuniré Pero te pasaste de emoción Y te volvió loca Vamos a ir rotando Por el espacio que vengamos en la casa Eso es Y enseguida me juntas Trote, 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 trote Eso es Vamos a avanzar Por esa película Voy hacia un lado Voy hacia el otro lado Eso es Voy hacia la diagonal Voy hacia el otro lado Eso es Voy hacia la otra diagonal Eso es Eso es Talón a reflutes Eso es Taloneo, taloneo, taloneo Eso es Por supuesto Vamos haciendo las palmas Eso Manos Para que no se golpeen los glutes Eso es Falta derechita Entonces corte Eso es Sube rodilla Ahora Vamos con el esquivo Sube rodilla Sube, 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 sube Eso es Vamos generando valor en nuestro cuerpo Salta arriba Vamos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Vuelve el trote Eso es Muy bien Vamos bajando Rismo de trabajo Voy caminando Eso es Perfecto Chiquillas, chiquillas Bien Hicimos nuestra activación Nuestra movilidad articular Ya generamos un poco de calor en nuestro cuerpo Vamos a seguir con el calentamiento Pero ahora con Los ritmos de Fitful ¿Sí? Vamos a iniciar con este primer ritmo Que es una cumbia criolla Del Perú ¿Sí? Este ya lo hemos trabajado Así que este se lo sabe Muy bien Pulsión de piernas Abre Abre el cruzo Eso es Otro poquito Atención Un Dos Adelante y detrás Un Dos Adelante y detrás Un Dos Y detrás Un Dos Adelante y detrás Contado Un Dos Tres Un Dos Tres Sube 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 Atención Eso es Eso es Atención Eso es Atención 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 Certo Abre Sube Certo Adelante Sube Atención Atención Sí, eso es Atención Atención Volviendo los lados al otro Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Atención En la casa de Doña María se encuentra el señor que me da mi plata En la casa de Doña María se encuentra el señor que me da mi plata Gasta tu guardiante en cerveza, toma mucho ron y a mi no me paga Eso es Gasta tu guardiante en cerveza, toma mucho ron y a mi no me paga Eso es Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Sube 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 Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Atención Certo en piernas, eso es Adelante Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Eso es, sube Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Atención Un, dos Estradera Págame la plata que me debes, hey Págame la plata que me debes, hey Págame la plata que me debes, hey Págame mi 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 plata que me debes, hey Centro Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Sube Tú me debes, tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Teneíto Págame, 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 págame tú Hey Atención Tú me debes Sube Atención Hey Hey, 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 hey Venga, aico Un, dos, tres Ay, no más, eso es, chiquillos, chiquillas Seguimos Nos vamos a la República Dominicana Con este ritmo que se llama Mangulina, ¿sí? Vamos nomás entonces, vamos a seguir Eso es Muy bien, chiquillos, chiquillas Vamos entonces con esta Mangulina República Dominicana, atención Tire mis brazos Eso es Muy bien Saco hombro Mujeres, manos en la cintura Barones Manos atrás Atención Tres, dos, uno Cambio Barón con el sombrero, eso es Avanzo Avanzo Atrás Hey, hey Avanzamos Atrás Hey, hey En el lugar Simple, simple Doble 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 Recipro Eso es Mujeres con la palta Padrón Sombrero Avanzo Avanzo Atrás Hey, hey Y por eso la voy a ver Hey, hey En el lugar Hey 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 Atención Abre Cruzo Un, dos, tres 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 Atención Un giro Eso es Hey, hey Hey, hey Hey, hey Costado Tres Cambio Avanzo Hey, hey Y de noche La voy a ver Aunque En el lugar Simple, simple Doble Hey Hey Con giro Por allá 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 Con giro Avanzo Atrás Y por eso La voy a ver En el lugar Hey Hey Hay nomás Un, dos Mantén el paso Cambio Último Dos Un, dos, tres Último Dos Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Giro Yo giro Hey, hey Hey, hey Atención Adelante Y atrás Mujeres Fuentes Esto es Hombres Vamos Coge el sombrero Esto es Atención Avanzo Giro Atrás Giro Eso es Perfecto Chiquillos Chiquillas Seguimos más Si quieren Pueden tomar un poquito De agua Bien Eso es Seguimos nomás Nos vamos ahora Al ecuador Con un ritmo Que se llama Bomba Si Vamos entonces Con esta Bombita Bien Vamos Vamos Atención Marco Altura De los hombros Marco 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 Rápido Hey Este es el paso Más Bajo Sube Muy bien Bajo Eso es Atención Sube Bajo Derecha Izquierda En el lugar Abre Hey Hey Abre Abre Atención Derecha Izquierda Hop Derecha Izquierda Hey ¿Qué va pasando Por ahí? En el lugar Abre Hey 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 Atención Hey Bajo Atención Sube Baja Derecha Izquierda Hop Hey 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 En el lugar Abre Hey 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 Meta al barso Abre los brazos Eso es Presiona una pierna Abre los brazos Abre los brazos Abre los brazos Cruzo Hey 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 Bajo Derecha Izquierda Adelante Atrás Hey 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 Abre Atención Sebe Chiquillos Chiquillas Perfecto Vamos a secarnos un poquito el sudor Todo un poquito de agua Soros cortitos Eso es Y vamos a seguir pues Vamos en 21 minutos de trabajo Si Más o menos vamos con un 20 minutos de trabajo Porque igual No hay que contar la introducción Si Nos vamos ahora con un ritmo que se llama carnavalito Que este corresponde al país de Argentina Si Hasta el momento hemos trabajado Tres ritmos Iniciamos con cumba criolla Del Perú Seguimos con Mangulina Ritmo de República Dominicana Si Acabamos de ejecutar un ritmo que se llama Bomba Que esto es un ritmo afroecuatoriano O sea del país Ecuador Y ahora Nos vamos a Argentina Nos vamos con Un ritmo que se llama Carnavalito Si Muy bien Solamente vamos a explicar Una de las secuencias Que ya hemos explicado en otras clases Pero igual Si es primera vez que estaba viendo este video La vuelvo a explicar Si Me gusta que en este caso no queden dudas Así que Por eso para mi es importante explicar Solamente esta parte Bien El carnavalito Este carnavalito que se llama Zapateo Zapateo Hay una parte que La vamos a realizar con mímica Si Vamos a realizar con Pie derecho Brazo derecho adelante Barco Adelante Agua Argentina España Perdón España China China Entonces voy a hacer Para que lo bailen Argentina En España Huele a China Zapateo Zapateo Con izquierda Argentina España China Eso es ¿Si? Entonces dicen Para que lo bailen Argentina En España Huele a China Zapateo Zapateo Para que lo bailen Argentina En España Huele a... Me equivoqué Pero en España ¿Si? Argentina Esta posición de brazos Junto a mis escápulas Los brazos Debemente ser aseo Las manitas Siempre se están comunicando Y la idea es que mis brazos No se me guateen ¿Si? Que no pase esto Sino que siempre siga Toda una línea ¿Si? Argentina Para España lo mismo Que siga siempre la curvatura De los brazos ¿Si? Huele a China Junto a mis manitos Lo más sencillo ¿Si? Vamos nomás entonces Con este Carnavalito ¿Está grabando? Si, está grabando Ok Vamos a ver si Con el Carnavalito Zapateo Zapateo Eso es Muy bien Vamos con los manitos En la cintura O puede ser Con los manitos En los mochillos Abre Zapateo Zapateo Eso es Atención Radeo Hey Un, dos, tres Un, dos Tire 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 Atención Abre Abre Izquierda Izquierda Un, dos, tres Patea Un poco de alegría Para todo el pueblo Un poco de alegría Para todo el pueblo Atención Luchando sus chinitas De la mano En la tierra Serpenteando Zapateo Zapateo Izquierda Luchando sus chinitas De la mano En la tierra Serpenteando Zapateo Zapateo Lateral Un, dos, tres Atención Para que lo baile en Argentina En España o en la China Zapateo Zapateo Para que lo baile en Argentina En España o en la China Zapateo Zapateo Pulso Un, dos, tres Un, dos, tres Atención Lucho abre Zapateo Zapateo Lucho abre Zapateo Vamos a hacer un puente Bien carnavalero Vamos a hacer un puente Bien carnavalero Atención Lucho abre Zapateo Zapateo Arropegados O es Lucho abre Zapateo Zapateo Atención Un, dos, tres Atención Para que lo baile en Argentina En España o en la China Zapateo Zapateo Para que lo baile en Argentina En España o en la China Zapateo Zapateo Vuelta Vamos a hacer una ronda Atención Adelante 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 Loso abre La cantada Zapateo Zapateo Adiós Música Nacida En la querrada A bailar con la cantada Zapateo Zapateo Pulso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Acción Vamos a bailar Carnavalero Zapirito Zapateo Zapateo Desi Vez Vamos a bailar Carnavalero Eso es chiquillos, chiquillas Perfecto Seguimos nomás, nos vamos a Chile con esta cumbia hueracha Espira libre, eso es Saque su mejor paso Atención Abre Atención Abre, doble Un, dos Derecha Eso es Cuatro Cuatro Tres Dos Arracha Un, dos, tres Sube Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Atención Abre, doble Eso es Cope Me quedo Me quedo Cuatro Cuatro Tres Dos Arracha Un, dos, tres Sube Un, dos, tres Atrás Hay que bailar la vida Vivir tranquilito la cumbia Vamos Atrás Hay que bailar la vida Vivir tranquilito la cumbia Vamos Atrás Eso es Hombros Tiro 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 Eso es Sube Hey Hey Doce Eso es Hey Hey ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Garacha! ¡Dos tres! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Dos tres! ¡Uah! ¡Uah! ¡Doble! ¡Siple! ¡Eso es! ¡Doble! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos tres! ¡Súbelo! ¡Eso es! ¡Dos tres! ¡Eso es! ¡Atrás! ¡Hop! ¡Eso es! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Tranquilito la cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Hop! ¡Eso es! ¡Atrás! ¡Hombros! ¡Hop! ¡Sube! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilito libre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Viva! ¡Eso es! ¡Chiquillos, chiquillas! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Tómenos un poquito de agua! ¡Eso es! ¡Toma agüita! ¡Toma agüita! ¡Muy bien! ¡Chiquillos, chiquillas! ¡Ya vamos en media hora de trabajo! ¡Así que! ¡Como ya llegamos a la mitad! ¡Más o menos de la clase! ¡No a la mitad como tal! ¡Pero sí a la mitad de la clase! ¡Olvide lo que dije recién! ¡Nos vamos ahora con un ritmo que se llama San Juanito! ¡Que yo sé que a usted le gusta! ¡Este es el Chapulín! ¿Sí? ¡Ritmo del Ecuador! ¡Muy bien! ¡Inspiro por la nariz! ¡Y salo por boca! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Ventiro mi brazo! ¡Tiro! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Lado! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Juntos mis brazos! ¡Atención! ¡Juntos tres! ¡Juntos tres! ¡Juntos tres! ¡Juntos tres! ¡Eso es! ¡Paso base! ¡Adanzo! ¡Atrás! ¡Malseado! ¡Tienes manos en la cintura! ¡Eso es! ¡Varones! ¡Vanos al lado! ¡Espiro! ¡Hop! ¡Eso es! ¡Hop! ¡Atención! ¡Adelante y atrás! ¡Hey! 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 ¡Atención! ¡Trompeas y en otro! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos a la cintura! ¡Gancho! ¡Izquierda! 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 Un, dos, tres Atención Adelante y atrás Con un brazo de forma cruzada Eso es Piede derecho, mano izquierda Hey, hey Cambio, izquierda Hey, hey Hey Vuelve a ir Un, dos, tres Hey Un, dos, tres Hey Hey Atención Un, dos, tres Avance, eso es Eso es Atrás Lateral Eso es Recuerden manos en la cintura Con manos en la cintura Con manos en la cintura Estiro Hey Hey Adelante y atrás Hey, hey Hey, hey A dos brazos A dos brazos Junto Hey 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 Cambio Hey 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 En el lugar, apunto con el bravo Al otro lado Esta parte es libre, así que con lo que está lento Cambio de pie, eso es Al otro lado Cambio Alta la cuerda, eso es Dos, 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 dos Rápido Laterales, cruza atrás La lona y lujo La lona y lujo O el brazo Muy bien Un, dos, tres Tiro Intenta tocar la punta de tu pie Si no, hasta donde lleguen Mano Junto Mano Junto Junto Eso es chiquillas, chiquillas Muy bien No sacamos el sudor Seguimos trabajando Vamos a bajar ahora Les comento que Del ecuador Nos vamos a ir a la isla de Rapa Nui Nos vamos con un ritmo que se llama Ori Que estos corresponden a los ritmos nuevos de Rapa Nui Dentro de las danzas Rapa Nui se van explicando O se van mostrando diferentes cosas Ya sea con nuestras manos Con nuestro cuerpo ¿Cierto? Con nuestros pies Etcétera Si Nos vamos con este Ori que se llama Jereotopa Dentro de lo que habla este Ori Menciona cosas como que vienen bajando voces sagradas No Vienen bajando voces de Orongo Diciendo cosas sagradas Desde el cerro Terevaca Hasta la base del volcán ¿Si? Vamos a mencionar algo de que Desde el cielo viene El rey y su conocimiento ¿Si? Y algo así va mencionando la letra No la tengo ahora impresa en este momento Pero Todo lo que va mencionando la canción Lo vamos a ir presentando con Nuestro cuerpo ¿Si? Otro de los movimientos que hacemos en este Ori Es el movimiento de Pocky Y Pocky quiere decir niños Niñas Entonces dice Pocky Hacia los niños y niñas de Drapanui ¿Si? Importante el paso a paso Paso a base Perdón Para las mujeres Vamos a flexionar nuestras piernas Junto a mis piernas Eso es Maliéndose la cintura Vamos a ir a la cadera de un lado hacia el otro ¿Si? De un lado hacia el otro De un lado hacia el otro De un lado hacia el otro Varones Lo mismo pero con las piernas Separadas ¿Si? Este movimiento base De un lado hacia el otro Se le conoce como Tamao Vamos entonces con este Ori Muy bien Presionamos las piernas Eso es Palones Vienes separadas Eso es Vienes separados Adelante Adelante ¡Sop! Desde arriba El cielo Pensamientos Tiro Y me quedo ahí Eso es Pensamientos Tiro Tiro Saludo ¡Hop! 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 Eso es Saludo ¡Hop! 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 Eso es Sube las piernas ¡Hop! 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 Eso es ¡Volvemos al paso base! ¡Vamos recorriendo! ¡Hop! 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 Adelante Eso es ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ey! ¡Y dos! ¡Repetimos! ¡Eso es! ¡Chiquitito! ¡Giro! ¡Saludo! ¡Hop! ¡Poqui! ¡Repetimos! ¡Hop! ¡Poqui! Adelante ¡Poqui! 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 ¡Eso es, chiquillos, chiquillas! ¡Seguimos nomás! ¡Uy! ¡Tome un agüito porque ahora vamos a subir! ¡Nos vamos a Colombia con un ritmo que se llama carnaval! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es un carnaval! ¡Carnaval de Barranquilla! ¡Vamos entonces con este ritmo de carnavales de alta intensidad! Así que, denlo todo y más A la izquierda, adelante Paso tuya Atención 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Sube Atención Vamos atrás Vamos atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 En el lugar, respiro Sube Respiro Sube Eso es Sube la rodilla Suavecito Contra el abdomen De arriba Adelante Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Salto Suavecito Bajo Sube 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 Rodilla. Eso es. La rica. Si vale, toco bajo. 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 Hey. Bajo. Hey. 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 Centro. Sube. Hey. Camino no se detenga de golpe. Eso es. Perfecto. Vamos nomás chiquillos, chiquillas. Falta menos, falta menos. Uh. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos en 45. 46 minutos. Nos queda alrededor de dos temas. ¿Sí? Vamos nomás. Nos vamos con una rancherita de la patagonia. Eso es. Atención. Paso base. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Puedes encontrarse la cintura. Bueno, el cinturón. Brazo. Rancherita de la patagonia. Tres. Dos. Avanzados. Atrás. Giro. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Hey. Atrás. Giro. Un, dos, tres. Hey. Hey. Eso es. Arco en al lugar. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Arco. Ho. Avanzamos. Atrás. Giro. Un, dos, tres. Hey. Hey. Giro. Un, dos, tres. Hey. Cruza adelante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sube rodillas. Tres. Dos. Cruzadito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hop. Cruzadito. Un, dos, tres. Hop. Brazo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hop. Avanzamos. Atrás. Giro. Un, dos, tres. Hey. Un, dos, tres. Veneo y bajo. Hep. 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 Sube. Cuatro. Tres. Dos. Cruzadito. Un, dos, tres. Hop. Sube rodillas. Eso es. Sube. Sube. Un, dos, tres. Zapateado. Atrás. Eso es. Dos. Último. Pa, pa. Atrás. Me quedo. Hey. Eso es. Vamos con el último tema, chiquillos, chiquillas. Con este nos despedimos. Vamos con Fantasia. Chao y Kepurrum. Muy bien. Marco con mi talón. Un grito de chuchuca. Es mi corazón se arrebata cuando una injusticia se levanta. Al otro lado. Se eleva con el viento. Se eleva con mi voz en el lomo del ancestro hasta el alba. ¡Ale! Vamos con el pasito. Al otro lado. Abre mis piernas. Adelante. 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 Sube. Hey. 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 De luna. Un tío de una roca. Eso es lo que soy. De lado, se ve. En el alma de la tierra. Cultiva de la... Un truco. Sendero de nostalgia. Aquí la junte de soñador. Yo soy fiel mapuche. De los ojos de mi amada. Y vamos. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. La intensidad de los ojos. Un tío de mi pueblo. Que el día se derramó. Y que renace como el fuego. Un tío de la montaña. Que se vuelve probado. Otro lado. El cuero del pulcón. Con las alas hacia el sol. Una vez. El cuero de la montaña. Que se vuelve probado. Una vez. El cuero del pulcón. Con las alas hacia el sol. Y el cuero del pulcón. Y el cuero del pulcón. Vamos nuevamente. Maro La voz de un peña y mar Depi para el color Soy canto quechua En la noche chamas madras Sube Soy focorapanui Soy tirana, soy dolor De la bella amazonía que reclama Suberuna Del suelo palestino Soy la sangre a pleno sol Soy la cara que atraviesa Una bala Amor del africano En ceremonia lo que soy Soy el trance de chamanes En su magia Soy el azul Del mar La inmensidad Del sur Sacre de mi pueblo Que un día Yo renacé Como el fuego Eso es El trueno de la montaña Que se vuelve probador El cuero del pulcón Con las alas Hacia el sol Otra vez El cuero del pulcón Que se vuelve probador El cuero del pulcón Con las alas Hacia el sol Atención Salo Muy bien chiquillos y chiquidas Nos vamos con la parte final de la clase Vamos con los estiramientos Y vuelta a la carta Un segundito Estiramientos Muy bien Vamos a comenzar Primero caminando Ahí Vamos recuperando Eso es Vamos caminando Eso es Eso es Voy a tomar aire por nariz Eso es Voy a exhalar por boca Voy a exhalar por boca Expira por nariz Exhala por boca Eso es Vamos a empezar por boca Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La manera baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivir Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Bajo la cabeza Y después Relaje su hombro Y su bracito Que estaba colgando Pese Bien Acontrolado Dejar los rincones Y echarse a correr Yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzas Y me enseñan a avanzar Voy a tomar Mis heridas Y son sus heridas Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Soltar 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 Junto a mis piernas Vamos a tener En el inferior Eso es Perna derechita Estiro mis piernas Estiro con tres No hay meto Provecho Soltar Y creer Que a pesar de todo Hay que avanzar Eso es Contraiga su Músculo En Cuádrices ¿Si? Eso es Conexión a mis piernas Subo lentamente Por columna Lo tengo que subir Siempre a la cabeza Eso es Ojo Cuádra Se sube con la pared Me tomateando El peino Eso es Junto a mis rodillas La intención Es llevar El talón Hace glúteos Eso es Aplinar el talón A glúteos ¿Si? Espalda De hechiza Mira hacia el frente Va creciendo Va creciendo Más y más No me olvides No Dulce amor mío Solta Cambio de otro lado Tienes la derecha Eso es Tienes la derecha Eres el único ser Por quien te río Y eso es La pierna base Está estirada También Tienes la derecha Y acuérdate Y acuérdate De mí Vivo fuego Vivo fuego Abraciendo Eso es Tienes la derecha Como se respira Su músculo Tienes la derecha Tienes la derecha Eso es Toma desde la punta Un pie Intento Mente eso Para eso Eso es Espalda derechita El señor está El señor está Quiere su pierna Mientras Baje lo más que pueda Mejor Sí Cambiamos a la otra pierna Muy bien Volvemos Respiro por nariz Exhalo por boca Vamos dos veces más Exhalo por boca Última vez Respiro por nariz Exhalo por boca Juntos Pumelitos Y nos brindamos Un caluroso aplauso Chiquillos, chiquillas Eso es Eso fue la clase El día de hoy De Fútbol Hicimos alrededor De 10 temas Aproximadamente Vimos diferentes Países Tanto de acá Son los de nuestro país Como también de Latinoamérica Espero que hayan disfrutado De la clase Soy Oscar Río Morzales Monitor deportivo Del proyecto Coyec Activo 2021 Muchas gracias Recuerde que las hacen Los días lunes, miércoles y viernes 19.30 horas A través del canal De deportes Coyec Activo De YouTube Nos vemos en la próxima clase Y cuídense mucho Chau, chau, chau 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 ¡Gracias!